Sí, la verdad yo lo hago esto por las chicas, porque sé todas las que mueren, porque lo sufrí varias veces, y la verdad que son señales chiquitas, pero cada vez se van agravando más. El día de ayer estaba con mi pareja en su casa, y le dije que la relación no iba más, que se iba a terminar por completo, a lo que me empieza a pedir mi teléfono, le dije que no se lo iba a dar. A continuación de esto, le empiezo a escribir a mi amiga y a mi mamá, diciéndome que yo estaba con estupefacientes arriba, clonazepam, que no podía ni hablar. Yo la verdad esto no sé por qué fue, creo que la razón que quería mi teléfono era como para, no sé si drogarme y hacerme algo y demostrar que fui yo la que me lo hice. ¿Tú crees que su objetivo era matarte en el día de ayer? Ayer me amenazó, sí, de muerte. Al final, cuando me fue a buscar que yo estaba con mi papá, sí, nos amenazó de muerte a los dos. Tienes varios puntos de sutura en la frente, varios golpes también en el rostro. ¿Esto es lo que te hizo delante de tu papá? Esto me lo hizo delante de mi papá y después él, al salir de estar preso, hizo un vivo, diciendo que esto me lo había realizado mi padre con una piedra en el piso cuando fue él. Me hicieron cinco puntos. Yo me pude escapar de la casa de él justo cuando llega mi padre. Le digo a mi papá de que me había golpeado Javier varias veces en la cabeza y en el cuerpo para que yo le dé mi teléfono, a lo que no se lo di lo escondí. Cuando me estoy yendo, porque vino mi papá, le digo el teléfono está ahí, le digo búscalo y agarro y me voy. Cuando me estoy yendo que estoy a dos cuadras, me manda un mensaje y me dice volvés ya para mi casa y lo bloqueo de todos lados. Lo llama mi papá, le pregunta dónde estamos, le dice no, estamos acá en un kiosco comprando algo. Ah, bueno, le dice y le corta el teléfono, a lo que a los dos segundos lo vemos que viene corriendo con toda y me entrepa a mí, donde mi papá intenta defenderme. ¿Por qué te golpeó para hacerte eso? Me golpeó con una piedra en la cabeza. ¿Después de eso lo denuncias y él queda detenido? Él queda detenido en la comisaría de Beltrán, habrá sido tres horas o cuatro. ¿Quedó libre? Quedó libre. Después hizo un vivo en una red social contando una versión totalmente distinta. Él hizo un vivo en su casa contando que yo estaba obsesionada con él, que yo estaba drogada, que yo lo golpeé. Cuando él no me dejaba salir de su casa me tenía retenida y dijo que mi papá lo apuntó con un arma y de que mi papá me hizo esto en la cabeza. Cuando vi un montón de gente, a todo esto un montón de gente le comentó que lo conoce, incluso su ex novia, de que ya había pasado por esto y por eso mismo se separó de él. Un montón de gente que vive cerca de la casal, porque esto fue a dos cuadras, mandándome apoyo, diciéndome que si querían ellos también los denunciaban, que ellos vieron cómo fue todo. Así que no puede mentir. ¿Hay varias denuncias anteriores contra él por tu parte? Sí, yo le he hecho una vez en una ocasión una denuncia, una orden de restricción y una denuncia porque una de las ocasiones que lo dejé, él me robó la moto y se la llevó a su casa. Así que tengo la denuncia de que la moto la sacaron de su casa. ¿Cómo te sientes ahora teniendo en cuenta que él está libre, que ayer ya salió después de la denuncia? Y la verdad con mucho miedo. ¿Qué querés que te diga? Me da miedo venir a trabajar, me da miedo ahora llegar a mi casa. ¿Por eso denuncias? Claro, y que esté él, que termine lo que no pudo, realmente. Decías que tu objetivo también es que otra chica no pase por sus manos, no le pase lo mismo que a ti, contabas que su exnovia había sufrido también violencia de género por su parte, pero al viralizarse la publicación recibiste muchísimos mensajes de apoyo también de otras mujeres. Sí, tal cual, la verdad no puedo creer. Creo que las mismas chicas me dieron la fuerza para poder hacer esto, las que hoy en día pueden hablar y les pasó y me contaron su experiencia y por las que no. Lo hago por eso nada más, por ellas. Porque yo la verdad no quiero que otra mujer sufra esto que yo sufrí. Y doy gracias que lo puedo contar. ¿Qué es lo que necesitas ahora? Que la justicia haga algo. Que una vez haga algo antes de que esa persona pueda matar a su pareja. Nada más, que hagan algo. Que una vez podamos estar seguras. ¿Después de las denuncias recibiste alguna llamada de algún ente del Estado para ponerse en contacto contigo, para ayudarte? Por el momento no. Por el momento no. Tienes que seguir con tu vida normal o por lo menos intentarlo a pesar de todo. Y digamos que sí, no me queda otra. Iré al 144 y a tribunales, lo único que me escribió una persona que está en la justicia o algo así, me dijo que me pueden dar un botón de pánico, que en cualquier momento que yo lo vea apretarlo y viene la policía. Pero bueno, eso me enteré de hoy y voy a ver si es posible. ¿Hasta ahora no se ha vuelto a poner en contacto contigo después de la agresión de ayer? Él no, un familiar de él sí. A lo que corté la llamada enseguida. ¿Ayer los golpes comenzaron en la vivienda de él? ¿Ustedes estaban solos ahí? No, la abuela vive atrás y la tía vive al lado. ¿No escucharon nada? No escucharon nada porque él puso la música a todo volumen para que no me escuchen gritar. Y cada vez que yo gritaba y le decía basta, me daba miedo primero, pero en las pocas ocasiones que lo hice, me daba la cabeza contra el ropero, me daba una piña o se me subía encima y me ponía la mano en la cabeza y me pegaba. Me pegaba patadas en las piernas, me decía que la corte y me pisaba. ¿Si tu papá no llegaba? Si mi papá no llegaba, yo hoy no la cuento, la verdad. Yo sé que no. Claro, muchas gracias. Gracias a ustedes. También por tu valentía, por denunciar, para evitar que a otras mujeres les pase esto.